Tuvimos un buzón de sugerencias para que nos digan, que nos dejen anotado qué necesitan, qué necesitamos para la próxima edición, que esperemos darles ya una continuidad a esto y contento porque nos sobrepasó, me parece, la cantidad de chicos que hubo para esta maratón. Nosotros lo llamamos maratón, si bien son 10 kilómetros, lo que buscábamos en un principio era que la familia venga, que encuentre un espacio para estar en familia y para practicar deportes. Creo que lo competitivo pasa a un segundo plano en este caso, si bien es importante, pero en esta oportunidad no, queríamos que la familia, como se pudo ver, estén y también los chicos del complejo para la discapacidad, chicos especiales que se sumaron y que fueron muchos y tuvieron su fruto en este recorrido. El clima ayudó y seguramente va a haber otra, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios el clima ayudó mucho, tal vez demasiado calor, pero bueno, no se podía hacer en otra hora por una cuestión de seguridad, en este horario no hay tanto tráfico de autos, así que por eso es que se eligió este horario. Y bueno, quedaron cositas, tal vez faltó uno o dos puestos más de agua, creo que eso fue importante, pero bueno, ya lo tendremos en cuenta para la próxima edición, que ya estamos un poco hablando, queremos ver si cerca de fin de año o cuando vengan los calorcitos, después de septiembre, podemos hacer alguna nocturna y también, ¿no?, buscar y convocar para que venga la familia. Lo último, importante la ayuda para la gente de la asociación y también el homenaje a don José María Córdoba en vida, por cierto, un hombre que ha hecho mucho por el maratón, el atletismo en sí, en el ámbito local. Sí, 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 bueno, fundamental las cosas que se recibieron, fueron muchísimas, digo, como me llamó la atención, tanta ropa, esto va a ser donado, como decía, a la asociación gerontológica, a través de ellos, bueno, después canalizarán las ayudas y el homenaje a don José, ¿no?, que he hecho muchísimo por el deporte local, que gracias a Dios todavía lo podemos tener junto a nosotros. A fin de año, del año pasado, lo crucé en Córdoba, en la agencia Córdoba Deporte, tramitando ayudas para poder seguir haciendo maratones y, bueno, por ahí el físico un poco no le dio mucho y queríamos hacer el homenaje porque notábamos que él las quería hacer y quería estar y, bueno, y acá estamos un poco recorriendo su camino, ¿no?, él hizo un poco, nos comentó, y a la gente que vino a participar, un poco de la historia de él, ¿no?, y es una historia riquísima, muchísima gente es la que, bueno, siempre lo acompañó a don José, que le dio una mano y él, bueno, siempre andando y dejando todo su tiempo, su salud y un montón de cosas por el deporte local y creo que eso también es muy bueno y nos llena de alegría haberlo homenajeado a don José y las palabras que tuvo y, bueno, y agradecerle a la familia también que acompañó mucho, que estuvo con él.